Los mortales almacenan el cerebro. Un cereal en los graneros con la supervisión de Deméter, que también se encarga de los misterios de la otra vida. ¡Oh, desbendito! Ninguno de los trabajos de esa mujer sirve para nada. ¿Y si los combinamos? ¿Un cereal que viene del más allá? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora una ofrenda en condiciones. La llave mochuelo, símbolo del buen juicio de Atenea, parece adecuada. Atenea, esto es lo que eras, y lo que tienes que volver a ser. Pero no siempre tenía razón, y Zeus no dejaba de interferir con sus comentarios. Siempre estabas segura de ti misma, y elegías tu propio camino. Estar abierta a todos los planes significa que vas a acabar siguiendo un batiburrillo. ¡Tienes razón! Cuando Zeus me ordenaba hacer algo, me subía por las paredes. Porque mis ideas eran mejores. No, ¿qué estás diciendo, Atenea? Es imposible. Yo solo quería ayudar. Ten favoritos para esto. Tener que saber tanto, y tomar tantas decisiones, es muy duro. No sé si estoy lista para tanta responsabilidad otra vez. Esta vez no harás frente a Tifón tú sola, pero te necesitamos entera. Es verdad, tengo que volver a ser grande. A estar completa. Aquí tienes mi última bendición. Te la has ganado, Ben. Ahí está. He despejado el camino hacia mi esencia. Pero ahí abajo da miedo. Deja que tu Adalid se encargue. ¿Puedes esperarme en el Salón de los Dioses? Supongo. Espero que Hermes no se ría de mí porque soy pequeña. No eres pequeña, Atenea. Eres sabia y poderosa. Y pronto haremos que Tifón se arrepienta de habertela jugado. ¡Genial! ¡Sí! Entre todos le... le daremos un puñetazo en los morros. ¿Te parece un buen juicio? Yo diría que sí. Y si Hermes se mete contigo, dale una patada en la espinilla. Tienes la altura ideal. Yo solo le hacía sugerencias. Atenea no ha dicho eso. Ahora mismo no está en sus cabales. Demasiadas emociones. Por una vez, en lugar de hablar, quizá te convenga escuchar a tu hija. Prometeo, por favor. Dime que todo es inventado. Es cierto, Zeus. Soy su padre. No lo dudo. Pero eso no te da derecho a decirle cómo tiene que hacer su trabajo. Y menos aún cuando está más preparada que tú. ¡Ah! 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 ¡Las mujeres de Lemnos! ¡Incluso las dedicadas apestan al castigo de Aphrodita! ¡Literalmente! ¡Fue una conspiración, lo sabes! Un puñado de mujeres de Lemnos se rebelaron y mataron a todos los hombres. Y ahora culpan a Aphrodita diciendo que hizo que las mujeres apestasen para que sus maridos las rechazaran. La verdad es que tiene sentido. Te sorprendería lo que se aprende de vacaciones en Laxbos. ¡Literalmente! ¡Literalmente! ¡Suscríbete! 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 Los héroes de leyenda no han sido rivales para tu destreza, criatura. Estoy orgulloso de ti. Tu espada y mi poder combinados pueden reconstruir este mundo. Te estoy esperando. ¡Suscríbete! 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 Padre, los héroes no son suficiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Escúchame en vez de tratar de convencerme Zeus! ¡Confía en mi criterio! ¡Gracias! 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 ¡Óyeme! Confía en mí. Deja que te guíe. La estatua de Atenea está sola. Ella siempre estuvo allí para los héroes. Y ellos deberían corresponderla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál fue la oportunidad de esta zona? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! De pronto, Fénix comprendió que Tifón había envilecido la esencia de Atenea. La figura con serpientes en el pelo había cobrado vida. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! Ahí va un héroe. Atenea debería estar rodeada por los cuatro Aenys. Tú no quieres ayudar a tu hermano. Tú no quisieras reemplazar. Pero no es el héroe. Creo que tienes la falta. ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A la carga! Con mi estrategia serás invencible. ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos contigo, Atenea! No hace falta que estés sola. Haremos frente a Tifón en grupo. ¡Nunca podrás hacer frente a la oscuridad! ¡Tienes razón! ¡Yo solo no tengo nada que hacer! ¡Pero juntos, juntos somos más fuertes! ¡Ya! ¡Yé! ¡Suscríbete! 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 Le tienes manía a Ares porque él al menos se quita el casco de vez en cuando. Eso explicaría el daño cerebral. Eso. Sucumbe a tu lado oscuro, Atenea. Seguro que te escriben un poema. Das bastante repelú, Sefesto. Solo yo le hablo así a mi marido, arpía deslenguada. ¡Ah! Ahora vas a empezar a defender al herrero. ¡Basta! ¡Estoy aquí, Olímpicos! Y tengo un plan. ¡Liguieron! ¿Creías que me habías vuelto a perder, hermanito? Pues no. Perdona a este humilde mortal por entrometerse, Sefesto, pero tengo entendido que has forjado unas cadenas capaces de sujetar a Tifón y están en el monte de Zeus, ¿no? Sí, así es. Pero Tifón... Podría ir allí y robarlas sin alertar a Tifón. Esas cadenas no van a resistir. Se acabará soltando. Solo necesito una gota de sangre de cada uno de vosotros para combinarlas con el néctar del Olimpo y bañar las cadenas. Problema resuelto. Tiene razón. Podría funcionar. Si me permitís, extended las manos. No sé cómo agradeceroslo. Volveré cuando cumpla la misión. ¿Y yo qué? Pensaba que iba a subir contigo a la montaña. Las cosas se han puesto bastante feas. ¿Sabes lo mal que me sentiría si te sucediera algo malo? No me pasará nada. Dijiste que iríamos juntos. No discutamos, hermanito. Quédate aquí y prepara las armas por si fracaso. Aunque no fracasaré. ¿Ese era tu hermano? Sí. Qué sonrisa tan carismática. Qué resuelto se le ve. Y cómo sabía dónde estaban mis cadenas. Ya lo sé, ya lo sé. No lo soporto. Él es lo peor. ¿Ah, sí? ¿Cómo podías vivir con alguien así? Es un incordio. Menudo engreído. Si quisiera que me sermoneasen, visitaría a nuestro padre. No permitirás que te ningunee de esta forma, ¿verdad? Sí. Él hará que se cumpla la profecía. No os preocupéis. ¿Dónde está la ambición que vi en mi fortaleza? Si ansías la gloria, hazte con ella. ¿Sigues sin creer que la profecía hablaba de ti? ¿Qué fue de ese Fénix tozudo que me obligó a escuchar? ¿Acaso no tienes orgullo? Lo primero, ¿eres tú? Déjate de remilgos. Evitar el conflicto no es bueno. El dolor te hace fuerte. Tengo la certeza de que la profecía hablaba de ti. Has materializado la mayor parte. ¿Qué es lo que deseas tú? Ser un héroe. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Llegar a la cima del monte antes que Ligiron. ¡Eso es! Y te vamos a ayudar. Voy a darte una ventaja. Desataré una tormenta que hará saltar por los aires el hielo que obstruye la subida. ¿Desde cuándo puedes hacer eso? Desde que Zeus me prestó una tormenta para barrer la flota griega tras la guerra de Troya. Es lo que tienes, ser la favorita. Yo solo obtuve de él promesas vacías. Al menos no te arrojó desde una montaña. ¿Crees que eso es malo? A mí me obligó a casarme contigo. No querríais ser sus favoritos, creedme. Zeus solo intenta compensarme de alguna forma por haber asesinado a mi madre. Todos... Todos tienen razón. Soy un padre nefasto. ¡Por fin! ¡Ya tenemos ganador! ¡Por fin! Si necesitas algo, aquí me tienes. ¡Por fin! ¡Por fin! Si no, no. No. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Qué se te ofrece, Fenix? ¿Qué te ofrece, Fenix? ¿Qué te ofrece, Fenix? ¿Te quema algo de Electro en la mano? ¿Qué te ofrece, Fenix? 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 ¿Qué te ofrece? ¿Qué te ofrece, Fenix? ¿Qué te ofrece, Fenix? ¿Qué te ofrece, Fenix? Inspirador ¿Qué? ¿Qué te ofrece, Fenix? Gracias por ver el video.